Y se verá, oh si se verá La noche más larga, es una realidad aparte Abre tus ojos y verá Que no puedes fijar sus caras, son como sombras andando Que no puedes fijar sus caras, son como sombras andando Y son como sombras escapando Siempre igual, siempre Oh no Estás escuchando puro rock nacional en vivo Estás en Mega 98.3 Y compran la justicia, juegan con la pobreza Y eso es realidad Y marcan el camino Y así excluirnos de lo real Es triste, pero es cierto Este es el tiempo en que sepas que esto es cierto Abre tus ojos y verás Que no puedes fijar sus caras, son como sombras andando Que no puedes o no quieres, no lo sé Son como ratas escapando Siempre igual, siempre, siempre Girar Quiero escuchar, quiero escuchar ese grito, ese silbido, ese chiflido, esa bucha en la vida Y es que no puedes fijar sus caras, son como sombras andando Son como ratas escapando Siempre igual, siempre Siempre igual, siempre Siempre igual Mis hermanas, mis hermanos, el mensaje es claro, hoy más que nunca Abre tus ojos y verás Abre tu corazón y verás más Abre tu mente y será así ¡Ganadero! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se siente el reggae? ¡Ganadero! 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 Y yo lámese vivir, alimentas mis días, tú me haces sentir un verdadero trabajador Siete días a la semana, ese soy yo, sin dudarlo voy En este mundo de abundancia, hombres sabios, gente honesta ¿Por qué? Dímelo tú, siempre gano en la ignorancia ¿Por qué? Dímelo tú, siempre gano en la ignorancia ¿Por qué falta el alimento? Eso falta, alimento para el alma ¿Por qué? Si no le estás, se pone flaca, flaca tu alma Por eso, fit me, oh fit me out, fit me with your love myself Fit me, oh fit me out, fit me with your love myself Fit me, oh fit me out, fit me with your love myself Fit me Y que encuentres tu alimento Fit me, fit me, fit me Fit me, oh fit me, fit me with your love myself Alimentas mis días y me haces sentir un verdadero trabajador Siete días a la semana, ese soy yo Sin duda lo voy en este mundo de abundancia Hombres sabios, gente honesta ¿Por qué? Dímelo tú, siempre gana la ignorancia 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 Néstor charlando con la gente Esa es la que va, Néstor Después de tanto tiempo, nosotros, aquí los presentes Hermanas y hermanos, en comunión, alegría, exaltación ¡Malija! No palideces, sonando en el rock embaradero Lo escuchás, lo vivís, lo sentís Como si estuvieras acá Gracias a Mega 98.3, la única radio de puro rock nacional Te lleva todo lo que sucede en esta nueva edición en el rock embaradero ¿Qué pasó, Manuel? ¿Qué pasó? Se puso sabroso Y tantas miradas sin destino Es probable que no sea tan fácil Hay tantos imposibles, posibles Y solo vos podés cambiarlo todo Será cuestión de intuición Encontrarnos entre tantos Encontrarnos entre tantos Conmigo vengan todos los que piensan que es mejor no dejar de intentarlo Y si yo sé que es tan difícil Aunque a veces me caigo, hoy me levanto Aunque a veces me caigo, hoy me levanto Entre el suelo y el cielo Y nadie nos ve Y entre el suelo y el cielo Y vamos nosotras flotando en el aire Y entre el suelo y el cielo Donde nadie nos ve Entre el suelo y el cielo Y vamos nosotras flotando ¿Quién quiere saber? Y así será Y así se hará Y tantas miradas sin destino, es probable que no sea tan fácil Hay tantos imposibles, posibles, y ahora es probable que sea más fácil Encontrarnos entre tantos, encontrarnos entre tantos, encontrarnos entre tantos Conmigo vengan todos los que piensan que es mejor no dejar de intentarlo Y encontrarnos entre el suelo y el cielo donde nadie nos ve Entre el suelo y el cielo y vamos nosotros flotando en el aire Entre el suelo y el cielo donde nadie nos ve Entre el suelo y el cielo y vamos nosotros flotando en el aire Entre el suelo y el cielo donde nadie nos ve Entre el suelo y el cielo Entre el suelo y el cielo Contando el aire Contando el aire ¿Se siente hermoso acá? Un año más, asistencia perfecta No empalidece poniéndole un poco de reggae al Varadero Rock ¿Se siente? Solo si la pasan bien, quiero ver su mano arriba Rock en Varadero 2022, transmisión exclusiva No imagino cómo actuar Cuando estés frente a mí No podría ni hablar Yo ya sé Que será así Y es extraño, ya lo sé Es que extraño estar sin ti Y siempre hay gente alrededor Y no puedo verte así Oh, una parte te ha sentido Y que no puedo dar contigo ¿Dónde estás? Tanta gente ha cambiado Mi paisaje no es el mismo Ni siquiera te conozco Y sé que será tu espíritu Nada que me pueda hacer Nada que me pueda hacer Nada que me pueda hacer Yo uso esa fuerza Reciclo y voy por mar Voy por mar Nada que me pueda detener Regla número uno Nada que me pueda detener ¡Se baila! ¡Se baila! Sueño con vos Nada me hace sentir mejor Me enciendo con vos No puedo entender Lo que me decís Que en alguna parte he transmitido Ya no puedo dar contigo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amor? Tanta gente acá a mi lado El paisaje no es el mismo Ni siquiera te creí en el amor Y sé que será distinto Que no es el mismo Por Bueno, yo no creo me ¿No, yo no veo Laсят Yo no creo que . Es que estoyendo Lo que afecta No es NO, ni No hay Oh no, no, yo te quiero una parte que has seguido Que que no puedo dar contigo, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Oh no, con la gente que ha cantado, el paisaje no es el mismo Ni siquiera te conozco, ni sé que será distinto Sé que será distinto, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Sé que será distinto No palidece, sonando en el Varadero Rock, séptima edición de la ceremonia del verano Escuchabas Love Song, tema del disco Hagan correr la voz del año 2006 Vamos promediando la lista de No palidece, la gente bailando, la gente disfrutando De esta noche hermosa, poquitito fresca, pero está linda todavía, me parece que una remerita Vamos todavía muy bien, escuchando a No palidece Y la gente agitando, cantando por No palidece, Néstor bailando Continúa, pero No palidece, arriba del escenario principal Esto es La Alegría Amanda, y la escuchás en vivo en Néstor 8.3 Pues nada me detiene, sí, estoy atento a la vida Ya ves, ya ves, que esto no es un juego Cosa seria, si es que estamos en el mismísimo tiempo Dime, no quiero exagerar, lo digo Dime, no veo en todos lados Quisiera despertarme con tus pies, no fueron sueños Pero prefiero hacer recarga un visitante, no se encuentro Porque juntos somos más, juntos hacemos la diferencia Todo el niño hacia atrás Yo tengo tanto, porque juntos somos más, juntos es que el poderoso tiembla Entonces, ¿qué hará? Cuando el pelo de los ojos de ella no existe Nos llevo rencones, pero sin amor No juzgamos a nadie, pa' eso está la historia Cuando estamos juntos, la alegría manda No quiero tu líder en esa manera Yo, yo no hay quien me mande a mí Ahora no sigo las reglas de nadie Al principio costó, pero ya aprendí Solo necesito amor y aire Antes quería escapar, ahora solo quiero quedarme Y si me pierdo me vuelvo a encontrar Porque voy a llegar aunque llegue tarde Dime, no, el tiempo es efímero Y yo aunque recién me libero De la presión que te hubiera apostado Todo sin poder empezar de nuevo Pero le digo que no, yo, me acerdo los que Poco me importa el dinero Si puedo estar con lo que quiero Créeme Yo he sido el tribo y lo digo por algo Créeme Ahora voy a llegar a buscarlo Porque juntos somos más No sé que el poderoso tiembla, entonces ¿qué hará? Desde los ojos de la gente ya no exista No llevo rincón, espero sin memoria No juzgamos nadie pa' eso ni esa razón Cuando estamos juntos la alegría manda No quiero tu líder en esta manada No juzgamos nadie pa' eso ni esa razón Cuando estamos juntos la alegría manda No quiero tu líder en esta manada No palidece sonando... No palidece... Léstor ahí, agitando a su gente Que está disfrutando del show de NOMPA Pero dé reojo, estoy mirando el otro escenario Porque en un ratito nada más se vienen caras extrañas ¿Qué la va a romper? Volvemos, con NOMPA No palidece, lo disfrutás por Mega 98.3, la séptima edición del Rock Embaradero Noche hermosa para estar disfrutando de amigos, de música, de la radio y del puro rock nacional No palidece, lo disfrutas por Mega 99.3, la séptima edición del Rock Embaradero Con ella me haré en ganas celebrar la vida Con música rebelde y poesía En las muertes y en las puertas ¿Qué pasó? ¿Se siente el reggae? Rock Embaradero 2022, transmisión exclusiva 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 Queremos ser lo que deseamos ser Y todo esto parece ser Como el juego para hacerte caer Y nosotros somos el ritmo Y queremos que sea distinto Marcamos el pulso Néstor Nuestro manifiesto Ven en el rechazo Con la voz todos quieren saberlo Da para tu corazón Es el remedio a tu aflicción Ven en el universo Con la voz todos quieren saberlo Da para tu corazón Es el remedio a tu aflicción Sin presiones, ¿una más? Yes, me want, yes, me want, yes, me want No se escucha el ruido No se escucha la mucha chistina de la vibra Porque creemos en nuestras ideas Buscamos conciencia Cada cual representa un destino distinto Y ahora veo en tus ojos y entiendo Pues son constantes los que miran y resisten Y ahora veo en tus ojos y entiendo Pues son constantes los que miran y resisten Y ahora veo en tus ojos y entiendo Y con fuerza se marca un beser Desde el cielo y de cada vez Es que no soy una revolución que despierta y de pie esperamos Porque tu cambio sobran fuerzas, porque tu cambio sobran fuerzas Porque caminamos de mismo lado Dando lucha, desenmascarando Desenmascarando Oh no, no, no Oh no, no, no Rock en Varadero 2022, transmisión exclusiva En el cumpleaños número 45 de Martín Cito Mórtola Y lo celebra arriba del escenario del rock en Varadero Oh no, no, no Y aunque todos podamos verlo Siempre quiso olvidar lo que ves que encantamos Y que esclamos ya no queremos más En vez de que decimos del fondo monetario internacional En el cumpleaños número 45 de Martín Cito Mórtola De todo eso quedó Solo la gente que intenta seguir Que se hace más fuerte así Y que esclamos ya no queremos más Esclavos mentales Y que esclavos mentales Y que esclavos mentales Y que esclavos mentales En esta séptima edición del rock en Varadero Acá en Mega 98.3 Es una fiesta, eh Es una fiesta absoluta Lo que pasa con Non Pariese Se ven las luces rosas Sobre el público La gente está bailando Los nenitos bailando con sus padres Los amigos ahí Disfrutando de esta fiesta La verdad que ahora hay sí Mucha gente en el rock en Varadero Muy distinto Esta postal a la que teníamos hoy Más temprano La gente eligió venir